Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Lavolpe destapa a los dos jugadores que le impusieron por negocio en Toluca. Pocos con el recorrido de Ricardo Lavolpe, quien vivió algunos de sus mejores momentos con el Toluca, club del que destapó supuestos negocios con promotores para fichar futbolistas que él no pidió. Entrevistado por Toño de Valdés en YouTube, El bigotón recordó que en el 2019 estuvo cerca de negociar el préstamo gratuito del uruguayo Leo Fernández, antes de la exitosa primera etapa del mediocampista con los choriceros en enero del 2020. Pero presuntamente la directiva del Toluca se lo negó porque ya tenían acordados otros fichajes con terceros. En Toluca yo pedí un 10 agresivo y de pronto te traen un pica piedra que dices, ¿y este quién es? Pero todo es negocio. ¡Mira! En Toluca pedí a Leo Fernández y me lo daban gratis. Hablé con Tuca que estaba en Tigres y sabía que ellos debían buscarle acomodo porque no lo tenían contemplado, indicó Lavolpe. Hablé con Jorge, su representante, con el que yo era amigo porque había llevado años antes a Vicente Sánchez. Ya había quedado todo para que Leo Fernández llegara prestado, el 10 que necesitaba, pero en Toluca me dijeron que no porque el negocio estaba con Diego Rigonato. Desconcertado porque pasaron por alto su petición como entrenador, el argentino quedó aún más impactado cuando se dio cuenta que el brasileño Rigonato ni siquiera cumplía con la posición que necesitaba. Y para colmo le llevaron un segundo elemento negociado, el ecuatoriano Aníbal Chalá, de las mismas condiciones. El día que llega Rigonato hablé con él para preguntarle sus características y me respondió, yo salí de Brasil siendo lateral, me fui a Francia y como el lateral que tenían era muy bueno me metieron de volante. Y yo necesitaba un 10, que resultó ser un lateral. Y no solo eso, después traen a Aníbal Chalá que también es lateral y yo les decía, hay que emiter los goles en aquel arco, no en este, contó. Por otro lado, el mediocampista Marcel Ruiz aseguró que, ante el rebaño, los Diablos buscarán su primer triunfo de clausura 2023. Sumar los primeros tres puntos del torneo es el objetivo de los Diablos en su visita a Chivas de Guadalajara y para eso se preparan, en lo que esperan. Será un juego con su grado de dificultad, por la calidad del cuadro tapatío, esto a pesar de que reportan la baja de su delantero Alexis Vega. Así lo manifestó el mediocampista Marcel Ruiz, quien agregó que, tras lo mostrado ante América, Toluca dejó en claro que tiene los argumentos futbolísticos para pelear contra cualquiera. Respecto a la baja de Alexis Vega, envió los mejores deseos, pero también consideró que Chivas buscará la manera de cubrir su ausencia y, de igual modo, hacer daño. Nosotros sabemos la capacidad que tiene, pero creo que ellos también lo pueden suplir con algún otro jugador y podrán trabajar su partido de acuerdo a su baja y van a hacer un buen trabajo. Entonces nosotros, más allá de analizarlos a ellos, si vamos a tratar de enfocarnos en nuestro juego, nuestro sistema, y tratar de sacar ventaja de las debilidades que tengan, después de análisis que haremos durante la semana. Luego de un partido en el que destacó, especialmente por la marca que le hizo Álvaro Fidalgo, Marcel Ruiz se dijo contento de poder aportar en la cancha, pero dejó en claro que es el trabajo de equipo lo que le permite brillar. Estoy contento con poder ayudar al equipo, poner mi granito de arena. Las comparaciones están muy fuera de lugar y no depende de mí, es un trabajo de equipo, de todos. Yo, sin la ayuda de mis compañeros, no podría tener un buen desempeño. Creo que ellos me ayudan nada más para resaltar y hacerlo mejor. El jugador escarlata consideró que los Diablos ofrecieron un buen encuentro ante América, especialmente en la faceta defensiva, que trabajaron mucho de cara a este nuevo torneo, por lo que ante Chivas buscarán refrendarlo. Ahora contra Chivas buscaremos otra vez ser sólidos atrás, y el poderío ofensivo que tenemos nunca ha estado en duda. Siempre hemos sido un equipo que propone, que tiene muchas llegadas y que por lo general mete muchos goles, explicó.